Me tiró un caño, le dije, irrespetuoso. Jorge Higuaín, Juan Amador Sánchez y la llegada del Burrito a Primera. ¿Te acordás, ñato, cuando Pasarela lo subió a Ariel a Primera? ¿Cómo me voy a acordar? Terrible. ¿De qué te acordás? De la patada que le pegué. Porque me tiró un caño, le dije, irrespetuoso. Y vos sabés que lo más sorprendente, que le pego la patada y a Arielito, que lo quiero con todo mi corazón, se paró sin decir nada y se sacudió así, como que tenía manchado el pantalón, no sé qué, y nada. Y yo, viste, pibe, algo, pero ni siquiera me miró ni nada. Y le dije, bueno, tómatela para allá, no tire más caño, viste, una cosa así. Y comiso de atrás me dice, che, pipa, me dice, se la banca el pibe, ¿eh? Le digo, la va a romper. En un momento me dijiste, no le peguemos más. No. Y yo le dije, ¿cómo no le vamos a pegar? Es que no está pegando un baile bárbaro. Y me dijiste, no, no le peguemos más que este pibe nos va a hacer ganar mucha plata. Sí, tal cual. Porque era un chiquitito, 17 años tenía, cuando debuta que Pasarela lo pone de rival nuestro, en una práctica. Y nada, con una fachatez absoluta. Igual, terminó siendo un crack. La cumbia del burrito, tienes que bailar. ¡Sí, señor!